Silvia Pinal ya no tiene COVID-19. La hija de la actriz Silvia Pazquel aseguró que su madre había superado la enfermedad ya que la reciente prueba que le fue aplicada resultó negativa ante el virus. La primera actriz, Silvia Pinal, puso en alerta a toda su familia y a sus seguidores luego de confirmarse que el pasado 23 de diciembre dio positivo a COVID-19. En un inicio la situación parecía alarmante debido a que fue trasladada al hospital de emergencia después de presentar baja oxigenación y problemas de presión arterial. La conductora brindó su primera entrevista a escasas horas de confirmarse su resultado, en la cual celebró que ya no tenga nada y reconoció que su buen trabajo le costó. Por su parte, Alejandra Guzmán continúa en recuperación luego de que la semana pasada diera positivo a la enfermedad por segunda ocasión en menos de un año.